Y porque ya llegaron los aires ¡Mami! ¡Rico, rico! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Porque nosotros somos! ¡El rey de los ejemplos! ¡Y vean más qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Vale, Zamorra! ¡Y arremáñale, compa Fidel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y dale, chaua! ¡Pa' que levante la polmanera, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por qué somos tuyos! ¡Y para ti, chiquitita! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Y si así como lo mueve lo bate! ¡Ay, qué rico chocolate! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Venga, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Eh! ¡Ah! Y vámonos a carnavalear, mamacita De mi voz, mamaya, Pepe Moni Y vámonos a carnavalear, mamacita Y vámonos a carnavalear, mamacita Y nos fuimos con la banda No, 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 wey Api Records